Hey que onda gente como están sean bienvenidos a un nuevo video de League of Legends Bueno pues nada prácticamente tengo una anécdota bastante bastante importante muy interesante Y que yo se que les va a gustar porque les gusta verme sufrir Simplemente con eso espero que ya los haya atado, se hayan sentado en sus sillas y estén listos para escuchar esto que estoy a punto de comentarles Bueno chicos pues ahora si viene el salseo, lo bueno, lo chido, lo que quieren escuchar ¿Qué es lo que pasa? Bueno pues prácticamente ya saben que yo le dedico pues prácticamente mi vida a League of Legends desde hace ya 3 años Por lo cual pues que chingón ¿no? O sea juega League of Legends etcétera y pues ya todo tranquilo ¿no? Hasta ahí todo perfecto ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo que va a hacer que ustedes se emocionen y digan No mames que buen pedo que le haya pasado esto a Blosser? Pues vale muy simple, simplemente les voy a mostrar Como pueden ver acá tengo TheBlosserGeska ¿vale? No es mi cuenta principal, ojo no lo es ¿Por qué? Vale esta cuenta la tenía en nivel 6, actualmente ya la tengo en nivel 27, afortunadamente wey Porque ya es tiempo, de verdad ya era tiempo de esto, porque la tenía en nivel 6, no saben lo que me ha pasado Actualmente me queda un aumento todavía de 3 victorias, compré una de 50 victorias y bueno pues es lo que hay ¿no? Me han baneado mi cuenta principal, si chicos como lo escuchan me han baneado Me han suspendido mi cuenta permanentemente, lo cual creo que fue un acto injusto entre comillas Pero bueno rápidamente les voy a contar, no quiero hacerlo muy largo, quiero encontrar una partida rápido De hecho le vamos a ir buscando, este vamos a dar la selección oculta ¿vale? Vamos a buscar Y en lo que lo busca les cuento ¿vale? No pasa nada Creo que no, no, espero que no tarde mucho, un minuto 24 en dado caso de que termine de contarlo antes Pues paro toda la pinche grabación y los veo cuando está entrando la partida ¿vale? Así que nada chicos les comento rápidamente, he sido baneado de mi cuenta principal Porque supuestamente he flameado, cosa que es mentira, tengo screenshot que lo avala En esa partida era una partida clasificatoria, tenía un equipo pues digamos decente Pero habíamos empezado bastante mal ¿vale? El mid laner nuestro era el único que pues iba bien entre comillas Y eso porque pues había tenido ayuda mía ¿no? Apoyo mío Pero para esto ustedes saben que un jungla puede que ganque top Pero al momento de que está en top no puede llegar a la bot lane en menos de un minuto wey Entonces pues es lógico ¿no? Y debe ser comprensible realmente Entonces pues empezaron a morir todos, tanto los de bot lane como los de top lane Entonces pues yo me quedaba así como de bueno ¿qué pedo? ¿no? ¿A quién ayudo? Voy a top y se mueren los de bot, no me puedo separar Entonces decidí ganquear al mid ¿vale? Mi mid era un set, el cual dije bueno, tiene muy buen power spike al nivel 6 Y teniendo pues ciertos ítems creo que puede carrear muy fácil si lo fedeamos ¿no? Entonces pues vale, le dediqué unos ciertos minutos del early game de la partida A ese set, lo cual estuvo bastante bien porque se medio fedeó al inicio Pero bueno, estas personas empezaron a flamear a full Que porque no hay jungla, que no ganquea, que quién sabe qué Y el mid laner les dijo bueno, basta de flamear al jungla O sea, si yo, él no tiene la culpa de lo que está pasando ¿vale? Él está ganqueando, lo está haciendo bastante bien, está haciendo objetivos Él le sigue farmeando Y pues nada, si ustedes, y así tal cual se los puso Si ustedes son pendejos, pendejos son Y eso no se los va a quitar, no culpen al jungla El que culpen al jungla no les quitará los pendejos Yo sé que a lo mejor se mostró muy agresivo Pero fue la verdad wey, la verdad es que yo me quedé así como con alivio De ay, gracias a Dios, alguien lo entiende Porque siempre le echan la culpa al jungler wey, como siempre, ya saben ¿no? Pero bueno, ese no es el punto El punto es que cuando terminó la partida Yo este... reporté a estas personas Al poco tiempo yo ya estaba buscando partida para clasificatoria Yo seguía ranqueando Porque me interesaba subir la cuenta obviamente Estaba en oro 5 Y bueno, pues me ha llegado el mensaje de retroalimentación instantánea Que es cuando tú reportas a una persona Entonces este mensaje te avisa que ya ha sido sancionada esa persona Ya sea con restricción de chat, con suspensión temporal O en mi caso, suspensión permanente Entonces yo agarro y le doy a aceptar Digo, bueno, ya los han sancionado, excelente Le doy a aceptar, yo sigo buscando, así tal cual como estoy ahorita en cola Buscando partida para una ranked Y vaya sorpresa que me aparece una... Un anuncio Que decía Tu cuenta ha sido suspendida Permanentemente Cuando leí eso me quedé así como de No seas mamón wey Pero por qué, o sea, qué pedo Qué fue lo que pasó, qué fue lo que hice Cuál fue el detalle aquí, ¿no? O sea, yo entiendo que ya haya flameado en algún momento Lo llegué a hacer Llegué a tener restricción de chat Vale, lo acepto wey Pero en esa partida nunca hice nada Y les mandé la screenshot Porque afortunadamente tomé screenshot Cuando Seth me defendió De que tanto me estaban flameando Simplemente, no sé, por un recuerdo a lo mejor De que no todas las personas son igual Que le echan la culpa a los... A los junglas, wey Entonces esa me sirvió como... Aval, digámoslo de esta manera Entre comillas, porque no me sirvió de nada Porque directamente me fui a la página De League of Legends A soporte técnico A meter una queja Y bueno, preguntar Qué se podía hacer en estos casos Etcétera, etcétera Entonces llegamos a la conclusión De que no podían hacer nada Que porque ya había yo tenido Restricciones de chat Y que gracias a esto Y que gracias a esto Pues no... Esperen un segundo Voy a pedir rápidamente Jungla, jungla, jungla Y pues nada, me voy a ir con mi leasing Ya se la saben Y pues nada Prácticamente ese es el punto Que quería tocar Fue un poco injusto Pero bueno, es lo que hay ¿No? Vale, no pasa nada Chicas y chicos Supongo que tenía que comentarlo Tenía que sacarlo Me siento un poco estresado Por eso Le invertí Se los juro Parecerá que no Pero le invertí Más de 5 mil pesos A esa cuenta Más aparte 3 años de mi vida Prácticamente invertidas En ese juego Como para que me pasara algo así La verdad es que estoy Bastante, bastante Conmovido Pero pues es lo que es Lo que hay No puedo hacer nada chicos Así que nada Espero que Pues que les guste esta partida Vamos a ver que tal se nos da Y bueno Pues supongo que voy a parar La grabación Hasta que estemos ya En la pantalla de carga O yo que sé Ya veremos como la hacemos ¿Vale? Así que nada chicos Ahora nos vemos En un momentito No se aparten de sus lugares No cambien de canal Y aprovechemos este pequeño espacio publicitario Para que le puedas dar un gran like A este video desde ya Y si ya estás suscrito Te invito a que le des A la campanita Para que bueno Que actives la campanita Para que te lleguen las notificaciones De mis videos Cada que suba alguno Y no te pierdas así ninguno Y le puedas dar un buen like A todos los videos Que vengan Así que pues nada chicos Nos vemos en un momentito Que será Una media hora Como diría Peña Nieto Estamos a nada Un minuto Menos 5 minutos Bueno nenas y nenes Por fin Por fin encontramos una partida Han pasado Han pasado 84 años Y bueno pues ya está ¿No? Tenemos aquí en el equipo Un Jax en la top lane Un Twitch Como AD Carry Junto a Soraka Como su soporte Y un Twisted Fate Con En la mid lane Perdón Tenemos una Soraka Sin maestría Es lo que estoy viendo Así que hay que tener cuidado Pero vale Tenemos un Jax Jax es muy bueno Yo pues obviamente Ahora si me tocó Jungla Por fin Vengo con mi super Hiper poderoso Ciego hechizo Lee Sin Nos toca contra un Fizz Ojo eh Un Fizz en la mid lane Hay que tener mucho cuidado Vamos a empezar con esto Con esto Y con aquello No sé si empezar ¿Con quién es el jungla enemigo? Un Kha'Zix ¿Vale? Podría ir a su red Así que voy a empezar En el blue Podría ser Si vamos al blue Voy a ver si me Me pueden guardear Esta zona Y Pues nada Voy a Voy a empezar aquí En el blue Para ir a invadirle su red ¿Vale? Al Fizz En la mid lane Tenemos al parecer No sé que sea esto Soporte O no tengo idea Ha de ser top Si debe ser así ¿No? Supongo Porque ¿Qué más podría ir este Este veigar? ¿Vale? Así que pues nada Yo voy aquí El vato este va aquí Y aquí está ¿Vale? Todo perfecto Todo nice No sé si sea buena idea Hacerle invade De lleno Me gustaría empezar en mi blue Y después ir a hacerle El invade Por si es que puedo matarle Pero vale Pues nada Si quieren ir Vale Vamos ¿Por qué no? Why not Madfuckers Igual y conseguimos Un kill ¿Sabes? No lo sé Podría ser Vale Un flash menos Un flash menos Vamos a dejar guardiado esto Y nos vamos No, 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 no No, no, no No tengo vida No tengo vida Ayúdenme Ayúdenme Plugs No, pues ya Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo Me salvo No, pues YOLO No salió Para nada bien A ver Si me ayudan Aquí Porque voy a necesitar La ayuda Pero vengan Vengan Por favor Vale Un flash Se va a morir Debe morirse Ya, ya, ya Ayúdenme Acá Por favor Es que Por Dios Yo por eso No quería hacer El invade Pero bueno Ha utilizado Su ignición Este vato Nadie me va a ayudar Neta No me lo puedo creer Pues voy a tener que gastar El smite Al parecer Porque esto va a estar Cabrón Va a estar cabrón Papus Vamos a empezar Un poquito jodidos Vamos a quitar Lo más que podamos Al blue Porque no quería utilizar El smite Sabes Pero vamos a tener Que utilizarlo De hecho No sé si sea buena opción Porque vean el daño Vean el daño Vean el daño Papus A ver si no me mata Ahí estamos Vale Voy a hacer simplemente esto Y de ahí me voy arriba ¿Quién se hizo la primera sangre? No vi Bien Soraka se la llevó al final No sé qué pedo Mató al Jin Pero pues ya estamos Esto es lo que me gusta De estos pinches niveles Que todo se pone bien Loco Todo se descontrola El Fizz me dejó El ignite Pensando que me moría Pero no contaba con la astucia De que tenía La poción reutilizable Creo que aquí ya se había venido ¿Vale? Podría haberme salvado Sin utilizar mi flash Pero la verdad No No me confié Traía a Kha'Zix En la parte de atrás de mí Por lo cual Estuvo un poco complicado Tuve que gastar mi flash ¿Vale? Pero no pasa nada Vemos aquí Al Jax Que está peleando Contra un Contra un Veigarín Lo cual está asqueroso Pero bueno No pasa nada Ahorita le Gankeamos No deberías de seguirlo ¿Sabes? Vale Vamos a ver Si podemos ayudarle Porque si es que Se veía venir Y todavía no tiene el blue ¡Excelente! Ese blue es para mí No está el mid lane Así que vale Hay que tener cuidado Tengo red papus Así que no pasa nada El problema es que no tengo Fuá 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 No me muero No me muero Le doy escudo Perfecto Bien ahí Y acá está el Fizz Este güey También debe morirse Perfecto Buenísima Locas Esto se pone Intenso Papus Y bueno pues Tenemos aquí a Jax Que se queda Con tres kills La verdad es que Es buenísimo eso Porque aparte Se le quedó el buffo Güey ¿Sabes? O sea Los dos buffos Que tenía Kha'Zix Se le han quedado Lo cual está Chingansísimo Papus Y bueno pues Hasta ahí empezamos Dando buenas asistencias Lo cual está Bastante Bastante bien Supongo yo Esto es bueno Porque un Kha'Zix A estas alturas Con dos de farm Una muerte Pues está bastante bien Queda un poco fuera Por ahora Porque ya saben Que si un Kha'Zix Se fedea Pues son Son problemas ¿Vale? Son problemas Y muy muy graves Así que bueno Pues excelente También Fizz Fizz lo hizo bien Ciertamente Pero Pues no contaba Con nuestra astucia Y bien En la botlane Se están rifando Así que vale Excelente Voy a ir a mis lobos El La rata se lleva una doble Esto está excelente Esto está excelente Locos Es que No puede haber Mejor equipo que este Güey Porque en estos niveles Siempre me tocan Equipos bien pinches feos La Netflix Pero bueno Es lo que hay ¿No? Vamos a ver Que tal se nos da Esta partidita Y pues vamos a ver ¿No? Porque ya saben Que Lee Sin es Es de mis champs favoritos Pero aquí Obviamente No puede faltar El AFK Después de ir Todo bien Supongo que se le fue La conexión Porque él tenía Todas las intenciones De jugar y ganar Supongo Porque O sea Fue Ayudó Avisó Que no estaba El mid Etcétera Etcétera ¿No? Vale Así que Pues hay que Hay que ver Va para arriba Este men Así que ten cuidado Plugs ¿What? Ahí está ya Y a Ria responde Va este güey Para arriba Voy a tener que irme A la mid lane Un rato Aunque ciertamente Me va Puta Se llevó una rachota Este güey El Kha'Zix Hay que tener cuidado Me voy a ir a la mid lane Un rato Porque no quiero No me interesa Que pushen esta línea Vale Ahí Lo ralentizamos Un poco Y hacemos Que se coma La torre Pasos sigilosos Tenemos aquí Al Kha'Zix Vale Ya tiene otra vez Sus buffos Los ha recuperado Los mismos Lo cual Le viene bastante bien Porque Vale Tiene un controlador Ahí Lo cual Me gustaría Quitarle No importa Llévate mi guard A ver si A ver si regresa Twisted Güey No me gustaría Seguir jugando así 4 contra 5 No es bastante Chido La verdad No La he cagado yo Es que Soy un pendejo Soy un pendejo Tenía para la kill Pero no tenía la Q Y bueno Pues aquí estaba Kha'Zix Tampoco me esperaba Kha'Zix Vale Si Este Este vato Había gastado todo No tenía Q Ni Ni Sue Por lo cual Podía esperar A que mi Q saliera Me faltaban un par de segundos Pero no contaba con Kha'Zix Vale Me ha ganado el hambre Lo siento chicos Voy a empezar con el guerrero Obviamente No puede ser posible Lo que me hizo ese pinche Fizz A ver Fizz No Ulti Para que venga este Jack Si se lo haga Si tiene flash ¿Tiene flash? No No tiene flash Pero debe poder hacérselo Debe poder hacérselo Pues lol wey El Fizz Ni siquiera cuenta se dio Vale Así que voy a aprovechar Para ir a mi A mi blue Y a ver si Es que me gustaría gankear Pero no hay No hay mid wey Necesito estar en mid lane O sea Necesito hacer mi jungla Y a la vez Estar en mid lane presente Tampoco para dejarla caer Tan rápido Porque sería asqueroso La verdad Vale Avisamos que no está La mid lane Y ahí está el nivel 6 Voy a ver si puedo Gankear aquí Acá está el flash Puta A ver esperen Esperen un segundo ¿Qué es esto wey? ¿Por qué no funciona? Vale ya Al parecer está fallando Bastante mi mouse Lo mato eh Lo mato Él no tiene buffo Yo si Ven 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 Uy no Esta leona Esta leona Ya me iba a tirar Papos No puede ser No, 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 no No, no, no Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Atrás Bien, bien, bien Por esa curación Nice, 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 nice No, no, no Pasa nada Si se está Uy Si, si, si Pasa Si que pasa No reaccionaba Mi, no reacciona Mi mouse No, no, no ¿Qué haces? No está Fizz Wey No ves No ves Papo Esto se pone intenso Necesitamos un pinche Midlaner Por favor Regresa No seas Colero Wey Pero bueno Ahí nos llevamos Dos kills La rata lo hizo Bien entre comillas Porque se metió Cuando no tenía que haberse metido Me voy a hacer las botas Y me voy a hacer daño La verdad Necesito daño Porque ese Ese Fizz Va a estar free farm Obviamente Ay mamá Tiene 57 ya Vale Jax que está bastante Fizz No lleva ni siquiera eso Está free farm El vato Es nivel 8 Lo cual está Culero Porque me saca dos niveles Wey Pero voy a mi red Y de ahí me voy a pasar Al A la mid lane Porque Porque si wey No me gustaría que viniera aquí El Kha'Zix Y me Me robara el El red ¿Sabes? Vale Así que no lo hacemos Y me voy rápidamente Vean como no reacciona What the fuck No reacciona mi botón Wey Necesito cambiar el Ah no llegó Neta no llegó Bueno No pasa nada O sea Please Motherfuckers Vea Este vato Voy a ir Voy a ir No Ya se murió Bueno Bueno me llevo un kill Y el Este vato debe estar por aquí ¿No? No pues no Se fue Vale no pasa nada Me llevo otro kill Lo cual está bastante Bastante bien Supongo yo Ahí al fin Reacciona mi botón Lo presioné bastantes veces Y no No agarraba Wey Los wards Se los juro Metió ulti Por lo cual Se ve que estaban en problemas Vamos a ver Si nos podemos hacer esto El El Jax y yo Bueno no Todavía no es tiempo Supongo que todavía no No Bueno Perfecto No está este vato No está este vato Estoy yendo Puta No pues no Vale Ahí lo hicimos bastante bien Y al fin Agarra mi ward Que pedo con estos vatos Son bien malitos La neta Pero bueno No pasa nada No pasa nada Papu A ver si podemos Carrilear esto Junto con el Jax Que la verdad Jax lo está haciendo Bastante bien Pero la botlane Está sufriendo muchísimo Así que voy a intentar Pushearme esto Aprovechando que Top y mid Están muertos Y si viene Kha'Zix Creo que lo podemos Matar muy fácil No tengo wards Bueno ya tengo Voy a poner este aquí Vamos a robarle esto Vale Gastó su ulti Lo cual está bastante bien No veo a la botlane Vale Pero Ah tampoco tiene red En serio Vamos a ver si lo encontramos Por acá Al Kha'Zix Está aquí el Fizz Voy a hacerme esto Debería tirar top Ya a este vato No está Fizz No está Fizz Hay que tener cuidado No No me quites Bueno ya está Está bien Está bien Voy aquí A hacerme el heraldo A ver si nos lo hacemos Hazlo Hazlo Empiésalo Dale De todos modos Si viene Fizz Lo matamos Tú pégale Mientras no me Mientras no dejes de curarme No hay pedo Papu Esa rata está muerta ¿No? Porque Fizz No lo veo en mapa Neta se lo lleva Soraka No me lo puedo creer Güey O sea se lo Ah la bestia men ¿Cómo es posible eso? No, no, no Lo eché mal Pensé que Jax venía Hacia arriba ¡Ole perra! No tengo energía Esperen, esperen, esperen No tengo energía Paps Neta Tiro ulti Bueno Jax está haciendo el roaming Hacia la botlane Lo cual está bastante bien Ahorita voy Necesito esto Para curarme Voy, voy, voy Aguanten chicos Por favor Aguanten Papus Que necesito Ítems También necesito Ir a comprar O sea Tengo 3500 Y no he podido Ir a base BRB Necesito Comprars Vale Fizz está en la top lane Lo cual está bastante bien Vamos a empezar a comprarnos Ya nuestros ítems Que los vamos a ocupar Y me voy a hacer esto Porque Por la pasiva del ítem Es que no sé Mejor las fauces Sí, sí, sí Las fauces de Malmortius Me vendrían de maravilla Aunque si le ayudan a Jax Estaría bastante bien No, lo extenuaron No puede hacer nada Ese flash era innecesario Soraka, cúralo Por favor LOL Ponte atrás Ponte atrás Ponte atrás Y no dejes de curarlo Es que Dios mío Esa Soraka WTF, men Es increíble La Soraka, locos Increíble Lo que hizo esa Soraka Se llevó el heraldo O sea, todo, wey Ah, maldita sea Se cagó, papu Lo sé Lo tengo Lo tengo Lo tengo Voy, voy, voy Dejó un guard ¿En serio? Reacciona Botón de mierda Ahí está ¿Qué quieren que haga, wey? Yo no puedo dejar aquí Despusheado Venimos al K Necesito pushear esto No puede ser posible Domina al enemigo Hacemos lo que debemos No puede ser Vale, creo que puedo tirar mid y todo el pedo ¿Vale? Así que ¡No le di! ¡No le di! ¡Papu! Avisamos ¡Ay! ¡No me salió, Papu! ¡Papu! ¡Aquí! ¡Ay! ¡Yo pensé que venía el Papu! Ya me quedé muy callado, ¿no? En estos últimos momentos Lo siento, chiquillos, sí, chiquillos Pero es que la cosa se pone intensa Con una FK no se puede Es difícil O sea, sí se puede Pero es complicado, ¿sabes? No tengo a Fizz en visión Así que hay que tener mucho cuidado No, no... No, sí, sí, sí Está en top ¡Papu! ¡Papu! ¡Anda gente se puede ¡懂! ¡No! ¡No! No se puede, no se puede, no se puede Soraka no se posiciona bien Lo hacen mal Ya, 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 no tengo guards, ese es el problema Vete, vete Nice, 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 nice Esa doble le viene bastante bien a ese vato Bien ahí, bien ahí, vamos a... Bueno, sí, vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar ¡Jax, no! No me llevé la asistencia, neta Yo pensé que me la iba a llevar ¿Qué, qué, 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 qué? Voy a hacer el Drake entonces En ese caso ya que no vamos a poder pushear al parecer Deberían de ir top y yo me voy a hacer el dragón ¡No, no le di! Mala mía, mala mía, muy mala mía La hice malísimo Salta, salta, bien Bien, bien ahí, bien ahí Soraka, cuida aquí ¡Soraka, plops! Ya regresó el Twisted, pero de todos modos es mucha desventaja Espero no solamente venga a fedear el vato, güey Bueno, al parecer tiene lag porque ya se quedó ahí otra vez ¿Tiene un kill? ¿En serio se había llevado un kill antes de que se fuera a FK? Pues, lol Vamos a vender esto, bueno, no No sé qué comprar, güey Voy a llevar un... Uno de estos Bueno, lo bueno es que el Jax es buenísimo Es muy bueno que se fedee Jax Y hace buen focus hasta eso, así que excelente ¡Asesinato triple! Lo que le ayudó muchísimo fue que le dimos 3 kills aquí al inicio Tuve buena visión realmente para ir a ayudarle Y que Twisted antes de que se fuera a FK también viniera a ayudarnos Fue clave también, así que excelente No pasa nada, muy, muy bien El siguiente dragón sale en 4 minutos Me gustaría hacerlo, por lo cual Lo voy a hacer Y nos hacemos ese red rapidísimo Disculpen, se me fue la luz De veras disculpas No pasa nada, Papu No pasa nada, Papu Esto se pone intenso Con o sin ti Vale, así que voy a empujar top lane Porque ya está bastante tocadita No me gustaría que no la tiren Ese Jax ya es legendario Va a 21-5, loco Esto se pone intenso Ese, casi era mío Y tampoco ese fue mío No fue ninguno mío, en serio Bueno, no pasa nada No, no sirve mi pinche botón Ya, güey, necesito un mouse, en serio Y el que tenía lo doné Se lo he donado a Yanili Vale, dejo empujada esta línea Me gustaría encontrarme al Kha'Zix Es obvio que va a venir por acá alguien Alguien, así que voy a esperarlo Voy a esperarlo Necesita farmear el TF Obviamente, lleva 14 No ha farmeado nada desde que llegó Pero que tenga cuidado Porque está perdiendo mucha vida Ahí está Sabía que alguien vendría No había visto Estaba viendo al Twisted Hasta que vi el mapa, güey Y dije, ¿qué? El Kha'Zix va a pasar por aquí también Lo presiento, eh Uy ¿Pero qué está pasando con mis skills? Vale, vamos a empujar todo Top lane Ya que tenemos a 3 en mid Y ese Jax obviamente va a dejar fuerísima Ahí como a 100 Así que, vale, no pasa nada Vamos a empezar a Ahí está, triple 3 menos Por lo cual puedo empujar esto libremente Listo Pues esto estuvo Fíjate que a pesar de que tuvimos una FK Estuvo fácil, eh Es fácil fedear a un A un Jax, güey Eso es lo que tienes que tener visión Para hacer jungla tienes que tener una visión De ese tipo, güey Saber a quién Quieres fedear de tu equipo El que mejor Eh Pueda carrear, ¿vale? Péguenle, péguenle sin miedo No, 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 no es cierto No es cierto Vámonos Ah, no, le di en serio Lo siento, no puedo hacer nada por ti ¿O sí? Vale No hemos hecho nada para salvar a este vato La neta Y eso es sad Pero bueno, no pasa nada Menos mal me pudieron llevar la partida Dice el TF ¡Puta! ¡Te llevo conmigo! ¡No! ¡No puede ser posible! Bueno, no pasa nada No pasa nada A ver si me dan mi S Necesito una S Está bien, está bien No pasa nada Esto está más que ganado El dragón ya sale En... En 40 segundos Lo cual está bastante bien Me voy a hacer las de mercurio Por el CC La pinche leona Me da asquito No sé qué otro ítem armarme Podría armarme una... Un ángel guardián ¿Sabes? Sí, creo que es una muy buena opción Vendo esto Ya me compro esto ¡A la perga, compa! Hago la señal de que voy al drag Para que se vayan preparando Me gustaría hacer también un varón ¿Sabes? Me gusta cómo se ve el varón De los worlds La verdad es que se ve bastante bien Aquí tienen un K6 De hecho, ese Twitch podría hacerse lo fácil Si entra con una Q Y bueno, saber pokearle Es que... Bueno, ayúdale, ayúdale ¡Plugs! Hazlo, hazlo Empiésalo El Jax lo hace Está de este lado Uy Casi Bueno, yo no voy a ayudar por ahora Voy a ir a hacerme el dragón La verdad Porque necesito ese dragón Ya para que me den los... Dos logros más Y tener 100 piezas de los worlds Porque me gustaría comprarme Ash Y... Pues ya sabes que tiene... Bueno, se hace especial ¿No? Es como de color dorada Me parece Si juntas 350 piezas Me parece No tengo idea exactamente Pero bueno Es... Lo quiero conseguir ¿Sabes? A ver, así que ya tenemos ese Drake Ese Drake y Josh Vamos a ver ¿Cómo va el Jax? Es que el Jax Vale, está bastante feed Eso está chido Pero... Cuando pasa esto Se confían demasiado Y creen que pueden hacerse un pinche penta Así nada más Porque sigue metiéndose a torre y todo Y pues obviamente no, wey Hay uno menos, vale Y hay uno allá persiguiendo Por lo cual creo que puedo Dos, perdón Puedo tirar esto Ya saben que el juego es de objetivos No de kills Así que bueno Ya está Tenemos ahí otra torre Otro inhibidor Y se va a caer la torre de... De Nexo Uno menos Y todavía los están siguiendo allá Es increíble Olé perra No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¿Qué? ¿Cómo que no le di? Voy a hacer tiempo nada más Para poder ganar esto Y el Nexo cayendo, wey No ves, es que esto es divertido La neta Voy a ir a curarme con los picuchillos No, 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 no Era broma, era broma Voy a ir a curarme con los picuchillos Y ya Tan tan Es todo lo que se tenía que hacer Papus Así se carrilea una partida Dándole bastante skills A un campeón Que sabes que es bastante fácil Que te carree Por ejemplo Jax es este En este caso Un Yasuo Un Zed podría ser Por ejemplo Y bueno, nada chicos Espero que les haya gustado bastante No olviden dejar su like Compartir Y nos vemos Hasta el próximo episodio Hasta la próxima